En 1989, Konami saca al mercado una recreativa, las Tortugas Ninja, con opción para 4 jugadores de algunas versiones, llenas de detalles simpáticos, etc. Salió su versión para ordenador de 8 bits, pensábamos que era la versión de la recreativa, nos encontramos con que no, aunque fue su primera parte. Por suerte esto lo corrigieron con el tiempo. Vamos a ver la versión de Spectrum, Tortugas Ninja 2. Bueno, pues como comentaba antes, pues ya estamos aquí con el Spectrum y cargamos. La típica carga de bytes, bytes. Y a ver qué tal, a ver qué nos ofrece esta versión de Spectrum. En el canal ya tenéis la de Amstrad CPC y su versión Arcade también, que la Arcade es espectacular, son de las máquinas de mi infancia, y la versión de Amstrad, que está muy bien también. A ver si esta de Spectrum mantiene el tipo. No podemos esperar mucho colorido, evidentemente, pero eso es lo que hay. En este juego ya llegó algo más tarde. Llevo en el 91, vamos a lo definir. Vale, disparo, pie a la derecha, abajo, arriba. Observamos, llega de momento que no tiene botón de salto. ¿Me vale feliz? Sí. Os recuerda, os recuerda esta con la Gaxe, ¿no? Es por algo, no es casualidad. Vale, esto se lo voy a poner aquí, porque si no puede bajar conflicto. Y vamos a ver. Feliz con tu selección. Felicísimo. Tiene opción para dos jugadores. Esa era la reglativa en alguna de sus versiones, la tenía para cuatro. Bueno, aquí dos. Es evidente, ¿no? ¿Por qué? Pero al menos te he dado a 100 jugadores. Y multitud de alcaldes, conversiones de alcaldes que no podía jugar a los jugadores siendo la máquina para dos. Y no en un Spectrum. Ya sé el Final Fight de Super NES, por ejemplo. En su primera parte, claro. Vale, y vale. ¡Calaos! ¡Oreja! Vale, aquí vemos los gráficos. Están muy definidos, muy bien. En dos colores, amarillo y negro en este caso. Y golpes. Pues tiene dos golpes de palo, como veis. Dos o tres golpes de palo. Y las patadas. Salto con golpe. Salto hacia arriba. Salto con el golpe. O sea, golpe con el salto. Y salto con el alamítico. Que es básicamente casi todos los golpes. Por no decir, todos los golpes que tenía en los mercados. Yo básicamente voy a usar el salto con golpe. Que se hace dándole hacia abajo ya el disparo. Que es lo más efectivo, creo yo. Vale, aquí tenemos las pelotitas de las máquinas. Ya veis, guardan muchas similitudes con el arcade. Y el fallo es este, el scroll. Empieza a avanzar aquí. Aquí es donde hay que avanzar. No aquí. Si no avanza ahí, los enemigos no van a pillar. Es el mismo problema que tenía la versión de la otra CNC. Exactamente igual. Es una pena. El sonido, pues ya veis. El sonido no tiene. El sonido es el FX. Este, mi característico de Spectrum. Al golpear a los enemigos. Y la música, la que habéis oído antes, era intro. Y para usted de notar. Una pena. Este juego con sonido hubiera mejorado bastante. He visto en algún vídeo, no sé, de algún otro youtuber. No recuerdo si sé dónde fue. La versión de estos CPT que le habían añadido a las músicas. Y ganar juego puntos... A modo de llamo. Harry. Harry el sucio. Vale, aquí tenemos estos dos. Hay detalles simpáticos que han eliminado. Como por ejemplo, los tipos que salen de los ascensores. Pero ahí abajo, que en menor medida, pues tenemos también las llamaradas. O sea, mucho amor que veáis cuando voláis la... Quien no lo haya visto, el vídeo de... El vídeo jugando a la versión de Recreativa. Que por cierto, lo tengo completo. Ya sabéis que en Recreativa juego de otro modo. Recreativa juego versión hijo de millonario. O sea, en Credits infinitos. Mientras que los ordenadores, por lo general, donde llegue, llegó. No me gusta tampoco destripar el juego en la versión de ordenador. Ni soy capaz de pasarlo tampoco. Vamos a ver. ¿Vale? Pero veis, como veis, cada vez que eso, nos encontramos con el mismo problema. Avanzamos y... Y el scroll nos come el terreno. Han mantenido las explosiones de los... Eh, esto porque sale dos. Esto yo creo que sale dos cuando jugábamos en el player. En la versión de la máquina, claro. ¡Uf! Muy bien. Es ir a la voz. ¡No! ¡Vamos! Vale, por lo menos. Ahora, liquidado. Vale, aquí en lugar de entrar por la puerta hacia la habitación donde está Rocksteady, pues hace una carga y... Y llegamos, directa a la habitación. Aquí vamos a abrir O'Neill, que... mide casi el doble que nosotros. Y, bueno, pues aquí nos encontramos a los enemigos con las armas también, estos. Estos tan conocidos, quien haya jugado a la máquina. De cual, es de agradecer, no son todos iguales. Y aquí, pues salía el... El aparato este con el que acababan y salían los... Los malos y aquí está ya directamente fuera. Pero bueno, esto es comprensible. Comprensible totalmente. Vale, explota y... Aquí tenemos a Rocksteady. El boss tiene un pequeño truco, pero tendría que salir. Si no... Lo vamos a crear. Que es que se pone aquí abajo... No, no va a salir. Vale, se ha colocado ahí abajo y... Ahí está. Y aquí le vamos dando mal pelo y no hace nada. Pero claro, pues... Se pone o no se pone, se ha chupado una vida, creo. O más. Vale, conseguido. Ajunta mal. Vale. Nivel 2. Aquí ha cambiado la paleta a blanco y negro. Lo cual tampoco me molesta. Ya es... Ya quien me conozca ya sabrá que yo... Los matiburrillos de colores no me gustan. Así que... Todo lo que pueda yo ver... Dame buena definición y no me des tantos colores. Que no es necesario, a veces. Vale. A ver. Bien. ¡Eh! ¿Dónde va? Campeón. Y lo del mío no se corta, ¿eh? Bueno, no tiene el detalle de las volteretas. Estos que venían haciendo volteretas y eso. O por mal, no me ha salido. Pero aquí tenemos, por ejemplo, mira. El barril explosivo este mítico. El tipo lanzando la... La tapa de alcantarilla. Barrril... Está para darnos a nosotros, ¿no? Porque ese le ha dado lleno y no le ha hecho nada. Vamos a ver. Venga, hombre. Venga, muérete ya. Vale. Perfecto. Pasamos un poco más. Esa es la pantalla en la que salía... El freder, si no recuerdo mal, diciendo que iba a cenar sopa de tortura. ¡Buf! ¡Qué hombre! Vale. Y vale. Hay equipos de eso que se han quedado sin electricidad porque la pantalla está parada. La televisión promocional está parada. Pero bueno. Esto es lo que es. Yo me canso repetir. Algunas veces que queremos... De la recreativa en casa. La versión de NES... También recortaba bastante, ¿eh? Con respecto a... Con respecto a la versión de recreativa. Vale. Me he matado. Me he caído. ¡Uy! Me he caído. No te va yo. Méteme ahí. Vale. Líquido. Seguimos. Harry. Vale. Pero aquí tiene que haber una pizza. Una mujer monopatín. Que pasaba de NES. Que no está, creo. Cartel que se caía. Y muchas cosas que no están. Pero... Básicamente han tirado los elementos... ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué patada me ha dado! Los elementos simpáticos me lo han quitado y... Han dejado... Únicamente lo jugable. Vale. La pizza la hemos cogido. La he venido de ahí. ¡Y a saco! Porque estaba seco. Ya veis, ¿eh? Dos pantallas. Y solamente una recarga de energía. Es igual que la máquina, ¿eh? La máquina en el primer nivel no había... No había recarga que valiera. Ya veis. Por lo que estoy explotando. Que no le agarra nada. Nos vemos. Y vale. Mira, este se ha levantado el balón. Toma. Y toma. Perfecto. Ahí se ve. Buenos gráficos. Definido. Representativo. Es un pequeño resumen de lo que... De los niveles de la recreativa, digamos. Porque, claro, no están completos. Faltan zonas, pero no quiero decir que faltan niveles, sino que faltan trozos de nivel. Pero es que es lo que cabe. A veces no cabe más. Pero aquí nos hace otra carga. Y aquí llegamos ya a la zona donde debe estar vivo. Vamos a ver si puedo hablarle a este. Entonces, inteligencia artificial de los enemigos es regulera. Ahí vienen y a veces no te hacen caso y otra vez me van a por ti a saco. Juegos salvando la diferencia del color, claro. Salvando la distancia del color. Está muy a la altura, muy a la altura de la versión de Amsterdam. No quiero decir que una sea mejor que otra ni nada. Juegos salvando, pero no son muy jugables. Y esto sería cuestión de jugarlo a dos playas, claro, evidentemente. Estos juegos son como hay que jugarlos. Estos juegos sin alguien que se pique contigo para comerse la pizza y... O para conseguir matar al máximo número de enemigos, no son igual. Claro. Vamos a jugarlo en pantalla. Yo creo que antes hemos tenido hasta cinco. Vale. Último crédito. El juego nos ha dado dos créditos y ya nos hemos cepillado. Vean el taxi donde estaba vivo, ¿eh? Muy logrado también. La gente hacía buen juegos. Su primera parte que no era lo que yo esperaba, no he vuelto antes, pero... Como así era un gran juego. La prendemos a vivo, con su pistolita. Y... A ver qué le hacemos. Vale, vale. Vale, que sí dispara, ¿no? Uf, me estaba achacando. A ver si nos va a salir. A ver si nos va a salir el truco. Vamos. Bien. Me lo he conseguido matar. Uf. Pues sabe que me quita la vida. Joder, pues no nos repone la energía. Qué jodienda. En este nivel nos ha metido la... La paleta en azul y negro. Me desagrado un poco más, pero aún así es... No hay confusión posible. Vale, seguimos. Vamos a ver. Vale. Inquidado. Perdón. Comenzamos. Vamos a andar un poquito. Bueno, los pajaritos están aquí. Uf. Vale, 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 vale. Vale. Vemos los pajaritos. Quiero ver si... Voy cargando. A ver, la cantidad de enemigos en pantalla es buena. Pero el juego se hace demasiado interrumpido. Lo matas un pelín para correr. ¿Veis? Pero, hombre, no. Me va a matar. Sí, zombi. Vale. Javi. Y vuelto a empezar. Vale. Voy a coger. Cobardía aquí. Me mató. Liquidado. Liquidado. Bueno. No he podido llegar al tercer boss, por desgracia. Y me ha gustado. O me ha gustado. El juego es el único pero. Pero porque es solucionable. No es tema de memoria. No es tema de que la máquina esté limitada. Es lo que comentaba. Joder. Ponme el scroll a partir del centro de la pantalla. O algo menos adelante. No cuesta nada. Eso hubiera ganado jugabilidad del juego. Pum. El doble. La música. Bueno. Si os cabe o no os cabe. Por eso yo no voy a entrar a discutirlo. Pero el tema del scroll. Es el mismo fallo que comentaba la versión de Amstrad. Por lo general. Muy bien. Gráficos. Bien. Oción de dos jugadores. Mantienen muchas similitudes con la máquina. Echadle un vistazo. Está muy bien. Ya digo que yo guardo muy buen recuerdo de la máquina recreativa. Y esta conversión a Spectrum no me ha defraudado en absoluto. Y nada. Pues hasta aquí llegamos. Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Suscribíos. Dale a la campanita. Para no perder ningún vídeo. Y comentad lo que os apetezca. Por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.